Usted se puede imaginar la satisfacción que pueden sentir mucho la gente de extrema pobreza de que no se le va a exigir vote por tal partido a cambio de una ayuda económica. De verdad que siento que es limpiar una institución que muchos amamos, como es el Instituto Mixto de Ayuda Social, el clientelismo político que se ha dado por años en esta institución con seis meses antes de que se pida un permiso sin gozo de salario. Yo creo que no va a haber esa manipulación inmoral que se ha dado por años y pues muy satisfecha y muy agradecida con los diputados que nos dieron el voto. ¿Y qué piensa usted de los diputados que votaron en contra? Sí, hubo alrededor de unos siete diputados de liberación que votaron en contra. Me imagino que han mantenido ciertas amistades ahí, especialmente con gerentes regionales que sabemos que han sido de liberación nacional y pues mantener un acto de lealtad y de tristeza de que estos diputados tomen esta actitud. ¿Por qué? Porque esto es promover el clientelismo político, no es transparente el proceso. Usted no se puede imaginar ver un gerente regional dos días antes o tres días antes repartiendo ayudas en un salón comunal o cheques. Eso es asqueroso en lo personal y siento que ellos lastimosamente han faltado a la ética y a la transparencia no dándole el apoyo a estos siete diputados de liberación nacional a este proyecto.